Música Siguen los estragos del invierno en el departamento de Arauca. En varios municipios se han presentado varias familias afectadas por las fuertes lluvias y desbordamiento de algunos ríos. También las fuertes crecientes del río Arauca se llevó lo poco que quedaba de la vía entre Arauquita y Saravena en el sector de Peralonso. Las comunidades afectadas hacen un llamado al gobierno departamental para que envíen las ayudas humanitarias. La Dirección Nacional del Partido Liberal Colombiano, mediante resolución número 5701 del 19 de junio del presente año, avaló como candidato a la alcaldía de Arauca al exrepresentante de la Cámara, Pedro Jesús Orjuela Gómez. Recordemos que el acuerdo de los liberales en el departamento de Arauca fue que Germán Rosso Anís era la persona al que la Dirección Nacional le daría el aval para la alcaldía de la capital araucana. Ayer la resolución fue quitada de la página de esta colectividad. Durante el fin de semana el Ejército Nacional logró la captura de cinco presuntos guerrilleros de las disidencias de la FARC en el departamento de Arauca. Los subversivos están sindicados de los delitos de extorsión a los ganaderos, comerciantes, secuestros y homicidios. También están involucrados en los hurtos de los vehículos de la Unidad Nacional de Protección, UNP, en el municipio de Arauquita. El Ejército Nacional en el departamento de Arauca le salvó la vida a un guerrillero del ELN que resultó herido en combate. El subversivo fue trasladado en helicóptero hasta un hospital del departamento de Arauca. Así las fuerzas militares siguen respetando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en esta región del país. Por las fuertes lluvias en la cordillera oriental se siguen presentando deslizamientos en la vía de la soberanía la que comunica el departamento de Arauca con Norte de Santander. Aún siguen los conductores realizando maniobras para poder transitar por este eje vial y llegar a sus ciudades de destino.